Hola, a continuación vamos a introducir algunas herramientas para el trabajo en equipo en entornos remotos. En esta ocasión vamos a centrarnos en herramientas de comunicación que facilitan el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo, del grupo de trabajo. Las herramientas de colaboración proporcionan a los equipos que trabajan en remoto el espacio virtual que necesitan para trabajar con eficacia. Algunas de ellas también incluyen funcionalidades de compartición de archivos o de chat que hemos visto o que habéis visto en anteriores vídeos. En este caso vamos a conocer algunas herramientas que consideramos de interés para facilitar la colaboración entre los miembros del equipo que está trabajando en remoto. Destacando sus principales funcionalidades y características y vamos a identificar también en qué situaciones de comunicación es interesante su uso. En concreto vamos a analizar estas cuatro herramientas. Vamos a hablar de pizarras virtuales, en concreto vamos a hablar de Miro, vamos a hablar de una herramienta de screencasting, Loom, vamos a hablar de cómo, de una herramienta que nos permite hacer mapas mentales, MindMister y vamos a hablar también de un gestor de tareas muy importante también para facilitar el trabajo en grupos que están trabajando en remoto. Empezamos con Miro. Miro, como hemos dicho, es una pizarra virtual online y básicamente nos permite comunicar visualmente ideas complejas. Con una pizarra virtual podemos plasmar cualquier tipo de conocimiento o proceso. En el caso de Miro la pizarra online colaborativa es infinita y nos aporta un espacio común en el que se pueden llevar a cabo lluvias de ideas, podemos introducir calendarios para planificar tareas, elaborar mapas mentales, mapas conceptuales, preparar reuniones, llevar a cabo talleres, en principio cualquier actividad que el grupo deba desarrollar y que en el caso de trabajar en forma de forma física presencial pues utilizaríamos una pizarra física. Nos facilita muchas plantillas la herramienta y tiene tutoriales de ayuda bastante amenos por lo que es realmente fácil empezar a usarla de forma rápida, es fácil empezar a sacarle provecho de forma rápida. Y además la herramienta Miro nos permite integrar otras aplicaciones como Zoom, otras aplicaciones de videoconferencia, aplicaciones de chat, de forma que podemos optimizar el tiempo y facilitar el trabajo del equipo. Tiene versión libre y además varias versiones de pago, de forma que a medida que crezcan las necesidades del equipo pues podamos aumentar, incrementar las funcionalidades que nos aporte la herramienta. Más de 45 millones de personas, de usuarios, tienen la herramienta en uso. Y vamos a otra herramienta, una herramienta de screencasting, en concreto vamos a hablar de Loom. Una herramienta de screencasting nos permite hacer vídeos a partir de capturas de pantalla. La ventaja de usar este tipo de herramientas en los equipos de trabajo es que nos permite hacer, bueno pues dar explicaciones o instrucciones al resto de miembros del equipo de una forma pues más rápida, más ágil, más amena que si estamos utilizando instrucciones escritas. La ventaja de Loom además es que en la función de grabación de vídeo que tiene nos permite no sólo capturar la pantalla de trabajo, sino también con la cámara frontal capturar al emisor del mensaje, de forma que podemos completar las instrucciones que estamos dando con mensajes no verbales y como hemos visto en vídeos anteriores pues con esos mensajes o con esas señales no verbales podemos reforzar el mensaje que estamos transmitiendo. Más de 14 millones de usuarios usan Loom y eso bueno pues refuerza las ventajas y la facilidad de uso que tiene esta herramienta frente a otras que pueden tener más funcionalidades pero que pueden ser más complejas. Pasamos a una herramienta que consideramos que también es de mucho interés para el trabajo colaborativo en grupo que es una herramienta que nos permite hacer mapas mentales. En concreto vamos a hablar de MindMister. Un mapa mental es una representación de conceptos a través de una idea central. En muchas de las tareas que se abordan en los grupos de trabajo es interesante disponer de una herramienta que nos permita compartir pues ideas, conocimientos a partir de una idea central. Con esta herramienta que nos permite hacer ese desarrollo de forma colaborativa pues podemos facilitar que ese grupo de trabajo pues aporte todas las ideas alrededor de la idea central que se esté analizando. Es una herramienta online, fue lanzada en 2007 y bueno tiene actualmente más de 13 millones de usuarios. Permite realizar mapas mentales en línea y compartirlas y además una de sus principales características es que una vez elaborado el mapa mental pues se puede convertir o se pueden hacer presentaciones dinámicas del mismo. Posee además prestaciones adicionales que bueno son interesantes para completar la funcionalidad básica del mapa mental. Por ejemplo permite adicionar notas, añadir archivos multimedia que faciliten la gestión del proyecto o del trabajo que esté desarrollando el equipo. Se puede utilizar además en entornos como Microsoft Teams o con Google Workspace. Y para finalizar vamos a hablar de Trello. Trello es un gestor de tareas que nos permite gestionar tareas y proyectos de una forma visualmente atractiva y fácil de seguir, de controlar. Trello es propiedad de Atlassian y es parte de un paquete de herramientas más completo que facilitan el trabajo colaborativo. El aspecto de Trello nos aporta una visión en forma de tablero con columnas, con tarjetas que nos facilitan seguir el progreso de un proyecto. Identificando los usuarios, el nivel de ejecución de las tareas, las notas o la evolución de las tareas, las aportaciones de los miembros del grupo, etc. Trello tiene más de 90 millones de usuarios en todo el mundo lo que bueno pues también refuerza las ventajas y las funcionalidades que aporta al trabajo colaborativo. Con lo que hemos visto con estas herramientas podemos contribuir a mejorar la eficacia de diferentes situaciones comunicativas que se presentan en el día a día del trabajo de los grupos. Para generar ideas podemos utilizar Miro y MindMister, para aportar información o para aportar instrucciones podemos utilizar Loom. Pero como hemos señalado recordamos también que estas herramientas van más allá de su funcionalidad de origen, por lo que recomendamos explorar sus capacidades para poder obtener el máximo provecho y beneficio que pueden aportar a los miembros que forman parte del grupo. Para finalizar aquí tenemos bibliografía adicional que podéis consultar para profundizar en el tema.